¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la foto que te vas a hacer primero Di que no, que no te importa la opinión Pero a mí me da la sensación de que todo el mundo se cree modelo Puedo saber que hiciste ayer y no tengo que preguntar Parece ser que ya tu red está hablando de más Será más besos en las fotos que en la vida real Yo tengo mis mejores planos en el corazón y no en Instagram Dime que vives a tope, que eres un soñador Ya que queda demasiado bien en tu descripción La verdad es que tu vida es como un sueño conectado Y que te mueres por el tic de verificado Desconectado No vas a verme en el juego Yo no soy disciplina Todo el día relatando pasito a pasito lo que hago No vas a verme en el juego Prefiero mirar para otro lado Tu vida debe ser aburrida para no vivirla Puedo entender que algunos tengan que promocionarse Pero no entiendo los que lo hacen por pasar el rato Para vivir parte de tu móvil en cuatro Eso roba más tiempo que Sergio Ramos haciendo teatro Misma foto, misma pose, buen trabajo Lo importante no es la foto, es la frase bonita de abajo Claro que sí, guapi Entonces, ¿por qué no lo has escrito en Twitter? Puedo entender que algunos tengan que promocionarse Lo que no entiendo es por qué lloran cuando no hay contrato Si cambiaron las ganas de comer Por las ganas de llenarse la cabeza solo con los datos Tengo que reconocer que salen más que yo Pero ¿para qué si nunca sueltan el teléfono? Tú mírales sentados en el cine haciendo fotos a la peli Y es cuando me digo que todo está roto Desconectado No vas a verme en el juego Yo no soy ese pira Todo el día relatando pasito a pasito lo que hago No vas a verme en el juego Prefiero mirar para otro lado Tu vida debe ser aburrida para no vivirla